En realidad no me lo esperaba, muchas mujeres importantes internacionalmente fue un congreso muy impactante, creo que también pensaba en ese momento en mis compañeras, en las colegas, que dentro de lo que es el Partido de la Costa hacen mucho trabajo cotidiano y están con la comunidad interviniendo y aquellos también que no son profesionales y que hacen un trabajo social muy silencioso del cual a veces es como que no se visualiza, pero está. Entonces, bueno, en ese momento cuando lo recibí, sentí que lo estaba recibiendo no solamente por mí, un mimo al alma, como le dije tanto a Facundo Nores que fue uno de los que aceptó que yo estuviera en ese lugar, como Pablo Parra y muchos otros. Y la verdad que fue dedicado y sentí que estaban ellos presentes porque soy una construcción de ellos y de la comunidad, ¿no? Fue muy emocionante porque en realidad uno nos espera semejante reconocimiento. Así que muy importante para mí a nivel personal porque me da como una perspectiva mucho más amplia y seguir trabajando de la mejor manera posible. agradecida totalmente a Juan Pablo de Jesús, del cual que, digamos, está en esta gestión y es el que nos provee los recursos. A veces se nos complica, pero el recurso llega de alguna manera. Y bueno, estoy muy agradecida a todos, a todos en general, porque creo que estar en ese lugar y representar al Partido de la Costa fue muy importante para mí y para todo lo que es el partido. Estuvimos con mucha gente conocida, estuvo Zuma Fayad, estuvo la mujer de masa, Malena Garbarini, estuvo, no sé, un montón de gente que son conocidos y a la vez mucha gente que no. Entonces, nada, muy emocionada realmente, todavía es como que es un sueño. Me traje una estatuilla hermosa y, bueno, seguir trabajando ahora hay que trabajar y con más fuerza y apoyar a la gestión porque, bueno, gracias a todo lo que nos brinda podemos solucionar muchos problemas, resolver algunos problemas que tal vez si no fuera por ellos no se podría hacer.